Indios, Indios, Indios No ha nacido el que nos ganará Por eso mismo vamos a ganar Porque somos el equipo del gol Somos maestros en el fútbol Somos los indios, indios color gol De rojo y blanco, equipo ganador Indios, 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 Indios Vamos y vamos, vamos a ganar Indios, 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 Indios Vamos y vamos, vamos a ganar Porque el indio quiere siempre triunfar Queremos y podemos siempre ganar Y jugando vamos a demostrar Que el bumbu y rojo siempre ganará Porque somos maestros del fútbol En la cancha los dueños del valor Y jugando en equipo ganador Somos indios, el equipo ganador Indios, Indios, Indios Indios, Indios Vamos y vamos, vamos a ganar Indios, Indios, Indios Indios, Indios Vamos y vamos, vamos a ganar